Buenos días, ¿todo bien? Sí, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión, presentamos una nota de pedido de audiencia con el Intendente para temas salariales, aumentos salariales. Teníamos el pedido de pasa planta permanente, recompensación de un compañero que fue despedido, un delegado municipal. Eso presentamos la semana pasada, un pedido de audiencia y tuvimos una asamblea en el corralón municipal para hablar con los compañeros de cuánto se iba a pedir el aumento. Se llevó a un acuerdo con los compañeros que ellos fueron los que pidieron el 100% de lo que es aumento salarial al básico. Todo lo que es el básico, el 100%. Entonces los compañeros decidieron pedir eso, nosotros eso trajimos ayer en la reunión que tuvimos con el Intendente, con el contador y el abogado de la municipalidad. Nosotros ayer tuvimos la reunión con ellos, se debatió lo que fue el pedido, el aumento, la recompensación. El aumento salarial, el contador dijo que no le puede dar el 100%, que es imposible, que no hay plata. Y bueno, entonces quedamos que el lunes volvemos a tener otra audiencia y ellos nos van a decir cuánto se puede dar, cuánto el porcentaje de ellos. Entonces se está evaluando llegar a un acuerdo, ¿no? Más allá de que estuvieron pautando ciertas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces el lunes esperamos una respuesta de parte del Ejecutivo y eso trasladamos a los compañeros de nuevo. Depende de lo que ellos nos dicen, trasladamos a los compañeros de nuevo para ver si ellos aceptan o no lo que nos dan el municipio, ¿sí? Se encuentran en negociaciones. Estamos en negociaciones, vamos a ver a partir del lunes ya seguro que vamos a tener buena respuesta del Ejecutivo.